Continúa la preocupación en el técnico de Wilterman, Christian Díaz, al conocer que el fútbol todavía no retorna. Creo que se decidió hacer lo correcto. Se está intentando aprovechar este tiempo para recuperar físicamente a varios jugadores, pero también trabajar en el tema mental, tomando en cuenta la ansiedad que tiene el plantel aviador. Bueno, en el caso de Velázquez ya se incorporó definitivamente. Adiel se ha incorporado paulatinamente y ha respondido bien. En el caso de Álex se nos está haciendo un poquito más extenso de lo que pensábamos, de lo que pretendíamos. Hoy se va sumando paulatinamente. Decir qué va a estar o qué no va a estar sería apresurado de mi parte y quiero ser, como siempre digo, cauto para no decir algo que después no ocurra. Tras confirmarse que se jugara un amistoso con Aurora este fin de semana, en Wilterman también continúan planificando un otro partido que se jugaría entre semanas. Rival todavía por confirmar.